¡Hola chicos! ¡Yo soy Pasha! ¡Y esto es... ¡Aquadops! Reto del campo de minas de... ¡Agua! ¿Superará Dasha a todos los niveles? ¡Abrad lo que toca hoy! ¿Cómo? ¿Esto es agua? ¡Sí! ¡Sí que es agua! ¿Y por dónde voy a pasar? ¡Odio el agua! ¡Vale! ¡Antes me he mojado! ¡Pero ahora! ¡Mirad cómo piensa por dónde pasará para no mojarse! ¡Es súper lista! ¡Esta verdad ya sabe que no lo tiene fácil! ¡No! Intenta pensar en la mejor solución para no mojarse, pero no lo acaba de ver claro ¡Si voy por aquí, me mojo! ¡Si voy por allí, me mojo! ¡Si voy por allá, me sigo mojando! ¡Y si voy por ese lado, me mojo entera! ¡Pues me voy! ¡Acha! ¿Pero dónde vas? ¡Esta vez es mucho más fácil! ¡Sí! ¡Bam! 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 ¡Bam!